esta sí se está inflando hasta pronto un feliz día haciendo tortillas de harina tortilla de harina integral y bueno aquí ven estamos estirando y luego la van a poner al horno les voy a escribir la receta porque no me da tiempo de explicarles para la grabación ya que me toca ir al trabajo pero bueno este asegúrese que su que esté seca verdad una friderita yo como solo soy una sola persona yo la hice si usted tiene un rodo utilice el rodo yo lo hice con la mano miren se pueden moldear como estilo masa es igualito pero le voy a poner la receta miren ahí están las tortillas vean todo lo podemos en cristo que nos fortalece estas tortillas son más saludables que las que usted compre usted no sabe si le echaron manteca de cerdo yo por eso no he comprado más tortillas de harina yo mismo las hago porque ellos le hacen le echan una manteca que se llama lard y la oreja es hecha de puerco por lo tanto es mejor que usted las haga en la casa yo utilicé para ello el aceite de coco que y utilice también este vamos a darle la vuelta primero utilice el bicarbonato baking powder un poquito de sal agua caliente y harina integrar este tipo de harina utilizo yo pero king arton también es muy buena en prefiero esa pero esta la compré y he salido buena muy buena hot with flower no utilice nada de blanca solo integrar de estas se pueden hacer las mismas baleadas le cuento ok mi comal es pequeño por eso no las hago más grandes pero usted puede hacer las baleadas con estas mismas tortillas esta es la primera tortilla y ya pronto tendremos la segunda tortillas de harina hechas en casa sin necesidad de comprarlas le digo el tamaño depende de usted si usted tiene un rodo un rodo utilicelo ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla tortilla de harina tortilla de harina Y ya está. A veces se inflan pero esta no se está inflando pero lo importante es que estén cocinadas en ambos lados. Y ya está. Eso es todo espero que hagan sus tortillas y que me compartan su video.